Antares Danza Contemporánea Antares Danza Contemporánea festejará su 30 aniversario con una función de gala en Bellas Artes el próximo 27 de julio donde presentará Los Descalzos una de las piezas clásicas de su repertorio estrenada en 2016 Hay unos tonos musicales o algunas músicas que tienen que ver con el folclore mexicano o incluso letras de canciones porque todos crecimos alrededor de estas coloraturas auditivas que nos hacen ser emocionales de repente cuando oímos una canción Antares Danza Contemporánea se ha caracterizado a lo largo de estas tres décadas por brindar una propuesta dancística siempre en evolución que mueve a la reflexión con discursos dancísticos, innovadores y pletóricos de creatividad Y yo nunca he sido purista de que crea que la danza es de una sola forma manera yo creo que más en las artes así como fenómeno de lo humano y por lo tanto al ser yo humano pues me siento que tengo todo el derecho de apelar y de juntar y de armar para construir un evento La Compañía Independiente radicada en Hermosillo, Sonora ha llevado su arte a escenarios de Europa Asia, Canadá, Estados Unidos y América del Sur lugares donde ha presentado piezas como ángel, disertaciones vestigio, tu hombro y pliegues, entre muchas otras trabajos muy bien recibidos por esas latitudes Antares Danza Contemporánea celebrará su 30 aniversario este 27 de julio en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México a las 20 horas con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy Notimex